De lo que nos dejó esta fecha 10, se juega la fecha 11 el fin de semana y concluye la primera vuelta. Estos son de Milton, ¿verdad? El puesto 5, Omar Domínguez Palafox. Se eleva para martillar de cabeza. Este fue el 3 a 0 de Guastatoya. ¿Ahí? Sí, pero aquí hay que darle mérito al compañero de Omar Domínguez Palafox, que es el que hace un amague con llegar al balón. Y al final es el jugador anzuelo y el que muerde el anzuelo es el defensor. Se va con él y deja libre Omar Domínguez para cabecear. Este es el puesto número 4, Raúl Fernando Calderón. No la dejo caer. La prende de aire y la pone ahí. Y luego en este mismo juego, este es de Faber Mercado, media volea. Sí, pero ¿sabes qué destaco de Mercado, Milton? Él jamás pierde de vista el balón a pesar de que hay alguien que le obstruye y hace un salto. Él está tan claro en lo que hará que no duda. No importa si el que está enfrente le pudo haber ocasionado alguna obstrucción, no lo distrae y por eso le sale buen gol. Esta de Luis Martínez es trabajada. Número 2. Esa es trabajada, ¿ya? Esta no es de casualidad. El número 2. Y el número 1, ¡pum! Golazo. Kevin Romínez. Golazo. La forma en que su compañero lo ve de frente, porque es un pase hacia atrás, pero su compañero viene de frente, no duda. Y mira que el balón no va del todo saltando bien. Va irregular en su salto por el estado de la cancha, pero me parece que al final Milton, cuando termina de llenar el balón, esos saltos que se dan porque el campo no está parejo, increíblemente le termina ayudando, porque es donde queda más arribita. Y la logra llenar bien y le sale un golazo. ¿No te gustó el de Checa? Ante Navarro en el primer poste. Puede ser. Es que la jugada es muy buena. Toda la jugada. Y aparte el remate es con idea, pegado al poste, fuerte. Yo por ahí de repente la... ¿En qué poste, Flaco? Por lo menos quinto. Por lo menos quinto, pero me parece que fue un buen gol. Te pregunto, ¿en esa no crees que Navarro... No lo digo porque yo lo piense totalmente. Milton hacía el cuestionamiento en el momento del resumen. Tras el remate que hace el Checa, ¿crees que Navarro pudo haber hecho algo más? Yo ya respondí, pero usted me dirá. No, para mí que no. ¿Verdad? Estamos en lo mismo. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y está cerca. Está cerca. Está cerca. Es muy fuerte. Es muy difícil. Estamos en la misma idea con Raúl hoy. Bueno, vamos con atajadas, Milton. Sí, guardametas. Lo mejor de los porteros. Muy buenas. Sí, hubo bastantes. Y pues esta es la número cinco, Kenderson. Fuerte y al medio. Y de cerca también. ¿Cuántas de Kenderson hay en este top? Porque creo que pudo haber sido cliente para este segmento. ¿Maynor Padilla de Misco? Sí, que Maynor no tuvo su mejor tarde. Los goles de Huasta, que fueron tres, dos son responsabilidad de él. Pero también tuvo otras intervenciones en el juego y lo hizo bastante bien. Rubén Silva con el pie. En esas intervenciones, pues no en general en el juego, porque comete dos errores. Doble intervención de Silva en esta. Bien con el pie y luego abajo. Aunque el segundo remate no va tan fuerte, la manera en que reacciona para moverse. Sí, pero te exige, claro. Kenderson, espectacular. A mano cambiada. Ande a ver dos mejores entonces. Una más así. Esta saltaba la primera posición para usted. Para mí, sí. Sí peleaba. Yo me quedo con la de Kenderson. Yo también me quedo con la de Kenderson. Yo me quedo con la de Kenderson. Este remate va más a donde está el portero, mientras que con la de Navarro va más hacia el poste lejano de él. Y la forma en que le llega, Raúl. ¿Verdad? ¿Cómo se estira? ¿Cómo se lanza? Pues sí, Milton, hoy si no estamos de acuerdo con tu primer lugar. Yo creo que esa era para segundo. La uno creo que era para segundo o tres. La primera creo que era por ahí, por el tercero o cuarto. Estoy de acuerdo. Pero la de Kenderson sí primero. Era número uno. La de Kenderson era la número uno. Pero está bien, Milton, que de ahí te des cuenta de que no siempre se complace a todos.